Muy buenas compañeros y vamos con esta guía en la que os voy a mostrar rápidamente cómo se instala el último mod multijugador para Subnautica el cual nos permite por primera vez jugar de forma cooperativa la historia de Subnautica o el modo supervivencia. Para ello necesitamos dos archivos, que son Hamachi y el mod, básicamente. Os recuerdo que este mod es el mod de Nitrox, que ha salido el 20 de diciembre de 2018 y es el mod más actual que hay con respecto al multijugador de Subnautica. Está en fase alfa, como podéis ver aquí, así que tiene ciertos bugs, pero también os digo que hasta el día de hoy está en constante actualización. Vamos allá. Lo primero de todo es ir a la página del mod, os voy a dejar ahí la dirección, en el vídeo por supuesto, registrarnos. Cuando lleguéis a esta página os pide que seleccionéis una suscripción. No os preocupéis porque el registro es completamente gratis, pero tenéis que elegir una suscripción previa para poder realizar el registro. Lo veis, seleccionamos si queréis la más económica, le damos a crear cuenta y creamos una cuenta de la forma más normal del mundo. Perfecto. Una vez que hayamos creado la cuenta, volveremos a la página en cuestión de donde está el mod y descargaremos el mod desde este link de aquí. Muy bien, ahora nos falta descargar Hamachi. Iremos al link que os voy a poner en la descripción del vídeo y descargaremos Hamachi. Perfecto. Ahora vamos a instalar ambas cosas. En primer lugar instalaremos Hamachi. Nos haremos una cuenta de Hamachi y ahora instalaremos el mod, para lo cual descomprimiremos la carpeta. Que hemos descargado. Y nos aparece un instalador. Lo ejecutamos. Vamos a siguiente. Aceptamos los términos. Y aquí es donde tenemos que prestar atención para seleccionar la ubicación de nuestra instalación de Subnautica en Epic Games. Para ello le daremos a Change y iremos a Program Files, lo correspondiente a Archivos de Programa y buscaremos la carpeta Epic Games. Dentro de Epic Games está la carpeta de Subnautica o aquellos otros juegos que tengamos en Epic Games. Seleccionaremos la carpeta para entrar en su interior y ahora le daremos a OK. Esta es la ubicación que veis aquí, que tenéis que tener. Vuestro disco principal, Program Files, Epic Games, Subnautica. Y le daremos a OK. Perfecto. Instalaremos el mod. Finalizaremos. Nuestro mod ya está instalado. Los pasos que os he dado hasta aquí sirven tanto para el que va a crear el servidor como para el que se va a unir al servidor de otro. A partir de ahora, iremos a Hamachi y crearemos una red si vamos a ser nosotros los que alojemos el servidor. Iremos a Red y crearemos una nueva red. Perfecto. Y de Red pondremos un nombre identificativo para que se conecten los demás. Por ejemplo, vamos a poner Supnautica Multi. Pondremos una contraseña para que se conecten los demás. Es la que queráis. Y crearemos la nueva red. Ya tenemos aquí nuestra red creada de Hamachi. Ahora, para seguir alojando la partida, porque estamos poniéndonos en el caso de que nosotros vamos a crear el servidor, vamos a ubicar la carpeta en la que se ha instalado el mod. Esta es la carpeta central de Supnautica y veréis que aquí se ha creado la carpeta de Subserver. Esta es el mod. ¿Vale? Perfecto. Como nosotros vamos a crear el servidor, tendremos que ejecutar esta aplicación. Nitrox Server. Vamos a crear un servidor. Vamos a esperar un poquito. Esta es la consola del servidor. Vale. Nitrox Server Starter. ¿Veis que pone aquí? Nuestro servidor ya está funcionando de Subnautica. Y aquí nos da unos datos. Esta pequeña IP que hay aquí, al final de esta línea, la vamos a copiar. La vamos a copiar porque esta es la IP que va a utilizar nuestro amigo para conectarse a nuestro servidor de Subnautica. La vamos a copiar y la vamos a pegar, por ejemplo, en este pequeño WordPad que yo me he preparado aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. No cerréis nunca esta ventana, esta consola, porque es el servidor. Si cerréis la ventana, el servidor se cae. Vale. Y como veis, ahora en Subnautica nos aparece en el menú la opción de Multiplayer. Esto quiere decir que hemos hecho todos los pasos correctos hasta aquí. Y ahora nos aparecen dos opciones. Añadir un servidor o local. Nosotros somos los creadores del servidor. Nuestros amigos se van a unir a nuestro servidor. Le damos a local. Perfecto. Pondremos nuestro nombre. Pondremos un color para nuestro jugador. Y le daremos a Join. Muy bien. Ya estamos en nuestro propio servidor de Subnautica. Jugando como jugadores. Ya veis que fácil. ¿Qué os parece si ahora vemos cómo se conectaría nuestro amigo al servidor? Lo primero que tendría que hacer nuestro amigo es, desde Hamachi, conectarse a nuestra red. Para ello, irá a Red. Unirse a una red existente. En el ID de Red, colocará justamente el nombre de la red que hemos creado. Subnautica Multics. La contraseña le daremos, lógicamente, la contraseña que hemos puesto para nuestra red. Y automáticamente se unirá. ¿Cómo sabemos que se ha unido? Muy sencillo. Porque aquí pondrá 2 de 5. Muy bien. Supongamos que ya se ha unido a la red de Hamachi. Lo único que tiene que hacer es entrar a Subnautica. Ir a la opción Multijugadora. Y darle a Añadir un servidor. Perfecto. Nos aparece esta pantallita. Lo único que hay que hacer aquí es colocar, donde pone host, la IP que nosotros le hemos dado, la IP de nuestro servidor. ¿Vale? La copiaremos. Se la pasaremos a nuestro amigo. La pegará aquí. Y le dará Añadir servidor. Cuando añada el servidor, cediendo aquí, se conectará a la partida. Muy bien, compañeros. Ya sabemos crear un servidor y ya sabemos cómo unirnos a un servidor. Os voy a dar ahora unos pequeños detalles para que tengáis en cuenta de este Mod Multiplayer. El juego se salva automáticamente desde esta consola. ¿Veis? Que aquí van apareciendo unas instrucciones como que el juego se va salvando, el servidor se va guardando los progresos automáticamente. Pero, sin embargo, si vosotros queréis estar seguros y guardar el progreso justamente en el punto en que decidís vosotros y vuestro amigo dejarlo, teclearéis Save en la consola. ¿Veis? Ahora pone Save World State. Habéis hecho un salvado manual. Si queréis cerrar el servidor, no hace falta guardar la partida desde su náutica, simplemente cerrar esta ventana. Fijaros que aquí tendremos un archivito que tiene un icono de una hoja blanca que pone Save.Nitrox. Este es el progreso de nuestro servidor. Pero deciros que si desinstaláis el mod, este archivito se mantiene. Por lo tanto, podéis mantener el progreso de vuestro servidor. Y por último, os quiero dar unas recomendaciones rápidas. Os voy a dejar también el link a esta página, ¿vale? Que es la wiki del mod, en la que podéis ver algunos detalles de las características. Y sobre todo, esto es lo más importante, algunas cosas que tenéis que tener muy en cuenta para no hacer. Para que no se os estropee el progreso o la partida. No almacenar hongos ácidos en ningún tipo de contenedor. Esto estropea el juego. No usar la cápsula de inicio o los contenedores acuáticos para almacenar cosas. Esto no funciona y nosotros lo hemos comprobado ya. No usar bioreactores o reactores nucleares para suministraros la energía en el juego. Porque esto también estropea el juego. Solo usar energía solar o térmica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Solo funciona una escotilla exterior en las bases. ¿Vale? Solo puede funcionar una. O sea, si construís una base, por muy grande que sea. Solo puede contener una escotilla al exterior. Por lo que sea, si tiene más de una escotilla, estropea. Esto es muy importante. Son los bugs más importantes que se han localizado hasta el momento. Y si queréis tener una experiencia de juego mínimamente agradable. Pues debéis de seguir esta podcast. Como os comentaba al principio de la guía. El mod se está actualizando diariamente. Como ya sabéis, los modders son personas que al final hacen un trabajo de forma desinteresada relativamente y gratuita. Así que está bien que en la misma página del mod dejéis vuestro feedback. Comentéis vuestros errores para que entre todos, entre la comunidad de Subnautica y de este mod multijugador, ayudemos a que mejoren día a día este mod. Espero que os haya gustado esta guía. Espero que os sirva de utilidad. Podéis seguir nuestra aventura multijugador que vamos a hacer día a día. Para que vayáis viendo hasta qué punto es jugable este mod y cómo se va actualizando. Cómo se van añadiendo mejoras. Y sin más, espero que os haya gustado. Un like y suscribíos si así ha sido, si os ha ayudado. Por mi parte compañeros, hasta la próxima. Un placer.